J. Cordobesa, ahora, a ver, a ver esas gargantas aquí, nosotros queremos escucharlo cantar también a ustedes, eh. ¡Primerita! ¡Primerita! Viniendo de Buenos Aires, pasando por Tucumán, viniendo de Buenos Aires, pasando por Tucumán, pide bailar en la jota, en el barrio La Broca. Si por pobre me desprecias, busque un rico y casese, si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. A ver ese coro, cómo se porta la bailarina, a ver. Aquí se acaban los gustos del pasado carnada. Hay una criolla en la rueda, que a mí me tiene pelando. Hay una criolla en la rueda, que a mí me tiene pelando. Ella se hace la que doy, cuando yo le estoy cantando. Cuando subas a esa luz, y sientas un aire frío, no le eches la culpa al viento. Si no a los suspiros míos. Aquí se acaban los gustos del pasado. ¡Eso! ¡Suscríbete!